A ver, venganza. Ah, pues sí. Hostia, y tiene buena pinta y todo. Hostia, pues la primera noticia que yo he tenido de este juego. Ah, va, es la venganza. A ver cómo suena. The Juliet Software. Nivel de profundidad, está en total español. Pero bueno, ya me han matado. ¿Qué hago? Me muevo, se mueve. Como, quédate un momentito. Parece que no lo tengo ahora. Pero, ¿y esto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer con mi vida? A ver, ¿se puede jugar con el Justice? Hostia. Rayo láser. Oye, que... A ver, ¿podemos explorar eso? Hay cajones, ¿no? No, mal. Espérate. Nivel de profundidad. A ver. Muere. Esto es un juego totalmente portado de Spectrum. Está en modo 1. Y... Oye. Tiene buena pinta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A lo mejor tiene una... Una jugabilidad súper compleja. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí quito, ahí quito. Toma, toma. Toma. No sé si hay alguna tecla rara de mí. No sé si hace algo. Hace algo esto. No hace nada. Bueno, sería cuestión de mirar las instrucciones. A ver. Hostia, me ha matado a robar el robot. Nivel de profundidad. O eres asqueroso. A ver, ¿puedo agachar? ¿Puedo saltar? No puedo saltar. A lo mejor, dándole arriba, podemos explorar. Seguramente sea así. A ver, un robot. ¿Qué ha pasado? Me tendría que haber agachado. Creo que me han matado. Joder. Procur, hijo de Maina, está casado con... ¿Esto qué leches? Procur, hijo de Maina, está casado con... Esto... Hostia, esto parece interesante. Un momento, vamos a leer. Me voy a parar aquí, ¿vale? A lo mejor a esta revista tardamos una semanilla en echarle un vistacillo en la vuelta al cole. Pero, oye, ¿qué coño es esto? ¿Qué es lo que 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 me están diciendo? Me están contando un chisme de la vecina del programa, ¿o cómo es? A ver, se llama Venganza. Venganza. Yo este título no lo he visto yo en mi vida. La Venganza de Doctor Muerte, no. No, este juego... La Venganza de Johnny. El Anticopy. Me están... Aquí está, aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, espérate. Vamos a poner un segundito. Está aquí. Pero eso, ¿qué es? ¿Qué, qué, qué leche? ¿A qué usar la gente, no? Aquí está el juego, aquí está el juego. La Venganza de Johnny como molo. Pero bueno, Johnny como molo, pero bueno, que poco respeto por el público. A ver, este es el arte del cassette. Tiene que ir a instrucciones. Esto es una reproducción, ¿qué leches es esto? Oye, la portada no está mal. Aquí en España se hacían unas portadas muy chulas. Hombre, comparado con las inglesas que daban peritas. Es que era una pena, ¿no? No, hemos visto a todas las portadas. A ver, destrucciones, que da, a mí ya tiene destrucciones. A ver, a ver. A ver, es que nos enteramos que a mí me ha despertado el interés. Dice el objetivo del juego. La historia de Johnny fue el único superviviente de una nave de colonización de la Tierra. Tras salvarse y destruir su nave, mandó su nave... Coño, han repetido, han repetido varias veces de nave. Y destruir su nave, mandó su nave de supervivencia hacia la de sus agresores, consiguiendo introducirse en esta. Bueno, la historia es una basura. Desarrollo de la nave alienígena está formada por 10 toros. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver esto, que es de broma, ¿o qué? Está formada por 10 toros situados. Uno encima, toros quiere decir plantas, ¿no? Y unidos entre sí por 5 tubos ascensores. Joder, pero bueno, esto que es indio. Tubos ascensores de una sola dirección, de los cuales solo son accesibles, ¿no? Cada una de estas plantas tiene un total de 256 habitaciones. Oye, pues qué ambicioso este juego. Por donde circulan los zíboros y demás habitantes de la nave. Además tenemos en esta sala láser, detectores de movimiento, goteros radiactivos y naves de reconocimiento, a las cuales solo podemos eludir. Los zíboros, antes mencionados, nos atacarán en cuanto nos detecten en su dominio. Y debes saber que pueden dispararte sondas energéticas a la altura de la frente, las cuales deberás activar. Vale, que tenemos que agacharnos cuando disparamos. Tu objetivo es llegar al nivel de profundidad cero, donde al meterte por cualquier acertado, tomarás el control de la nave y podrás llegar hasta este nivel. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero esto es una maravilla, el metaverso de los videojuegos españoles de vídeo que hay dentro del ascensor. En caso de no jugar o morir en el videojuego, el ordenador central detectará la intromisión, pues ningún alienígena falla. Y te matarás que hay ludopatía entre los zíboros, los zíboros están enganchadísimos al videojuego. O sea, el ascensor, oye, tengo mucha curiosidad a ver ese videojuego. Para llevar, o sea, dentro del videojuego hay un videojuego, en el ascensor. Para llevar a buen término la misión, cuentas con tu traje protector Gatuno. Y lo de Gatuno, ¿por qué? Que te da siete vidas. Son suficientes después de un buen entrenamiento, así que no te desanimes. Y por muy difícil que lo veas, algunas veces puedas estar seguro que con tu inteligencia y habilidad avanzará. Hombre, creo que confías demasiado en mí, porque no me conoces. Mando. Los controles se definen al principio de cada partida. Para seleccionar joystick debes pulsar simultáneamente derecha y fire. Es para inglés. Entrar por puertas de ascensor. La O. Uy, aquí hay muchas técnicas, ¿eh? S, S. Uy, eso es fácil. Agacharse. Cada izquierda. Enter. Nota del autor. Hostia, es que esto lo ha escrito el autor. A máquina. La leche. Es que esto es maravilloso. Yo no he visto esto en mi vida. Las instrucciones las ha escrito el autor a máquina. ¿Cómo eso es posible? Esto está escrito a máquina. Qué fuerte me parece. Nota del autor. Como ya sabes, este programa no creo. No, a máquina no, no. Supongo yo que lo habrán, que habrán usado, o sea, lo han portado a Commodore 64, Spectrum, Gamestad y no sé aquí, así que este juego es ambicioso. Como ya sabes, este programa tiene 2.560 pantallas, máquinas detractoras de intrusos y montones de alienígenas. Pues tienes que saber también que el ordenador central de esta nave es tan suspicaz que de vez en cuando pregunta a las cosas, máquinas o personas, cuestiones sobre el imperio. Y en caso de fallar, las destruye. Así que, aprende de tus errores. Ah, que eso es una pregunta. Oye, qué curioso, ¿eh? Esto lo ha escrito el autor, que no se lo ha corregido nadie. Drossos cogió, dice, escríbemelo esto aunque sea máquina. O como sea. A la banda yo no emprivo. Ah, más se ve que tiene una fuente ahí todo regulera. Vamos a seguir, vamos a seguir. Las teclas, yo no me entero muy bien de las teclas. Yo de las teclas no me entero muy bien. O sea, nos está haciendo una pregunta. Dice, Procuna, hijo de Maina, está casado con... Y supongo yo que tengo que elegir. A ver, la O dice que es para entrar en el ascensor. Me he equivocado. Respuesta falsa. Limpieza molecular del pasillo. Se continúa la inspección. Ah, vale, que... No, no, nos pregunta un chisme. Y tenemos que aprendernos los chismes. Tengo más asqueroso. No puedo entrar, ¿no? En el ascensor. Hay que buscar ascensor. Bueno, pues que yo sepa lo que tenemos que hacer es cargarnos bicho. No, porque no puedo hacer nada. No se puede explorar. Bueno, es un juego curioso, ¿eh? Es un juego curioso. Oh, es la sonda. Me han metido la sonda por los ojos. Hostia, que se ha agachado una con un segundillo. Mala suerte, muchachos. Pero almana lo ha intentado. Cosa que no todos hacen. Estamos orgullosos. Estamos orgullosos de aquí, coño. Bueno, pues es curioso este juego, ¿eh? Muy primitivo. Está claro que está programado para Spectrum. Lo han hecho el por a modo 1 y a tomamiento. El sonido es pelotero. Pero da un poquito de cariño, ¿no? El esfuerzo que le puso el muchacho. Además que se ve que era un muchacho, ¿no? No creo yo que sea un niño el que lo ha programado, pero... ¡Eh! Hostia. Pero es curioso. Y está también en MSX, si lo queréis buscar. En MSX y en Spectrum. En Comodoro 64. Hombre, espero que no se haga gastar algún cartucho. ¿Ves? Fíjate cómo anda. No podemos hacer más nada, ¿eh? Solamente podemos ir izquierda, derecha y matar. Izquierda, derecha, matar. Izquierda, derecha, matar. Izquierda. Izquierda. Izquierda, matar. Que coste que yo he matado, ¿eh? Voy para allá. Pero si lo estoy matando. Ah, que estas son las ondas famosas que no se pueden matar. Izquierda, derecha. Esquivar. Me gustaría encontrar. Pero muchas pantallas veo yo. Hombre, pueden ser... Pero, ¿qué más da? Pueden ser siete millones de pantallas si son las mismas. Si son las mismas. Sí. A ver. FANAC, hija de Pralac. Es sobrina de... Pero, ¿de qué coño? A la derecha. Es falsa. Me van a limpiar. Con siete vidas. Es que el juego, al fin y al cabo, no tiene mucho más que ofrecer. Vamos. Oye, eso irá un extintos con patas. A ver. Me gustaría meterme en... Eso es el ascensor, ¿no? A ver si me puedo meter en el ascensor. O, pone O. Entrar en el ascensor. SS. Son cosas nothing. No sé. Enter derecha. Es que vaya controles. Toma. Mira, hay minicadena y cosas. Mira. La minicadena que la anunciaban antes. Ahí está. Ahí está con CD y doble peletina para grabar el juego. Pero bueno. Pero, ¿qué injusticia más grande? A ver. Que me van a preguntar por la vecina. ¿Cómo se llama la madre de mi? ¿Qué tal? Pero yo, ¿qué coño sé? Perfecto, cibor. Tu respuesta es correcta. Tienes permiso para continuar en este pasillo. Pero, ¿qué clase de juego que promueve el chisme a este? Entre los cibor. Claro, luego los cibor se vuelven locos. Se vuelven locos los cibor. Porque, claro. Imagínate. Se ha dado cuidado. La hija de Maritere es una guarrilla. Vuelve muy tarde a las 12 de la noche. Se ha enrollado con su novio en el portal. Cuidado, cuidado. Pero, ¿eso qué es? Una planta que aún he dicho que me quiere matar. Bueno, yo quería llegar a Sansón y quería ver ese metajuego. Pero el alcance de mi arma es muy... Toma, han muerto. Y tú también vas a morir. ¡Hostia! No me preguntáis nada. Mala suerte, muchachos. Venga, la última vez que lo intento, ¿vale? Es que tengo mucha curiosidad por el juego. ¿Qué clase de juego habrá programado en la Sansón? ¿Y qué clase de cibor? ¡Coño! Nivel de profundidad 9. Toma, te has sorprendido. ¿Quién es la tía de Mikra? Oye, está gracioso lo de la pregunta. De Mikra, yo qué sé quién es la tía de Mikra. Falso. Perfecto. Perfecto. Ahora es un cibor maruja. Estupendo. Me ha muerto. Vamos más. ¡Eh! Esa la Sansón. No puedo entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar en la Sansón? ¿Queda un cuadro o un espejo? No, no la Sansón. ¡Eh! Eso es que ira. Oye, acojona un poco. Aparte del sonido que se va pegando a petes. El astronauta. Pa' acá. Pa' acá. Muere. Muere, bicho. A ver si llego. Ya estoy cogiendo un poco el vicio esto, eh. A ver si llego a la Sansón. Que quiero ver ese videojuego. ¡Ah, el tubo! Ahí está el tubo. O sea, el tubo. No, está el tubo, ¿no? Porque este hombre está mal del estómago. No, no entra. Entra. No entra dentro del tubo. Es que es muy gordo. Lleva ahí un... ¿Quién es la suegra? Me cago en la madre. No le he dado sin darme cuenta de derecha a la suegra. ¿Quién es la suegra de... De Maritere? Me han quitado una vida porque no sabía quién es la suegra. De alguien. Vaya, por Dios, me ha tocado. Es tóxico el nicho ese. Ha muerto, ha muerto. Bueno, si no consigo en esta partida entrar en el tubo... Es que lo que pasa es que ese videojuego del que hablan las instrucciones... Escrita con máquina de escribir. Creo que es al final del juego, ¿no? Es cuando estamos en el nivel... ¿Eso qué es? Un sensor. ¿Qué hago? Estoy corriendo. Corre, 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 corre. ¡Hostia! ¿Y cómo pasó eso? A ver, me voy a hacer una pregunta. De la maruja, no sé qué. Para acá, para acá. Vale. Oye, es que es un juego muy injusto. Es muy injusto. De esas preguntas, aparte de que se meten en la vida personal de la gente de la estación... Hostia, ¿y eso? Cago, me agacho. Si me detectan, me atacan, ¿no? ¿Me ha pillado? O sea, si me detectan así, me levanto. O sea, que para pasar esto... Tengo que ponerme en medio, que pase por encima mía. Vamos para allá, me he dicho. No está tan mal, ¿eh? Es cuestión de darle una oportunidad. Lo que pasa es que, bueno... El juego de ascensor es dificilísimo de coger. Ahora, 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 a ver si llego al juego. Yo tengo interés. Que parece que están cambiando los enemigos. Estamos cerca del tubo. Pero creo que eso es al final del juego, ¿no? Tengo interés por verlo, por jugarlo. Bueno, a ver cómo es el juego. Que tiene que ser chunguísimo. Tiene que ser muy chunguísimo. Pero tiene mucha imaginación. Tiene que ser muy... Es muy original, ¿sabes? Lo que es el concepto del juego. Te vamos a parar, que este me dispara. ¡Hostia! Bueno, pero no lo conseguí, no lo conseguí. Ah, me quedó una vida, espérate. Venga, vamos a seguir. Nivel de profundidad. ¡Hostia! ¡Coño! Mala suerte, muchachos. Pero al final... Oye, pues es muy curioso este juego. Es de venganza, ¿eh? No, no... Vamos a ver el juego... Este de venganza en abstract. A ver si alguien lo ha jugado. A ver si está por ahí. A ver, venganza. Venganza... Amstrand. A ver si está el jueguecillo que ha dicho Coralwell que... ¿Dónde está? Ah, claro. En Amstrand... Ah, mira, aquí está. Venganza de Johnny... Me... No sé qué. Me envuelvo o barba eso. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Mira, aquí está. Vamos a ponerlo en grande. Se ve grandote. ¿Se ve bien? Sí, yo creo que sí. A ver, a ver. Vamos a bajar el sonido, porque si no nos volvemos locos. Vamos... Yo quiero ver el juego, ¿vale? Porque ya hemos visto de qué va. Esto pasa espectro, ¿no? No, es Amstrand. Se ve cortado. Vale, a ver, a ver el juego, a ver el juego. El juego. Esa es la Zanso. Esa es la Zanso. 1 y 40 de la madrugada. Esa que a la hora de la caca de la polva de fiesta. Espérate, 1 y 40, ¿no? Lo pone ahí. Ahí entra el ascenso. Y se pone a jugar a un juego de naves. Hostia, qué chungo era el juego. Madre mía. Dale una oportunidad para encontrarte eso. Sí, que es difícil. Más un juego de esquivar. No es un juego... Y los cibos lo hacen perfectamente. Juegos pestruñeros a mamá. Bueno, pues bueno, está muy interesante. Es un juego del 87. Bueno, se haría programado en 86 y se ve que es un juego de un nene que lo habrá programado en su casa, en sus ratos libras. Bueno, venga, pues nos vamos a seguir. Vamos a seguir con la revistilla. Y hemos descubierto... Yo creo que esto es una joyita, ¿eh? Es una joyita. Yo creo que esto es una joya bastante interesante. De... A ver, está aquí. Ahí está. Venga, vamos a seguir. Bueno, es una joyita, ¿eh? Este venganza es algo para echarle un buen vistazo. ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado? Que ha dejado el vídeo, loco. Espérate. Quita, quita, que susto me pego.